No te vayas lejos, no te quedes solo Si buscas afuera, encontrás al lobo Siempre está esperando que te invada el miedo Siempre está buscando que te quedes ciego Che, Tacho no era el ángel rojo Sí, no, 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 se hacía, pero no El ángel rojo existe, Tefi, y es un caño Sí, sí, flor de tubería, tal vez es groso, se parte Casualidad es tanta Deja de ser casualidad No se puede pensar que es casualidad ya ¿No? Che, gata Mi gata es tu hermana, nene, tengo nombre, ¿qué querés? Eh... Eh, a ver, no tengo todo el día, dale Te quería preguntar cuál le puedo regalar a Melody, si esta o esta ¿Por qué sos tan indeciso y vueltero, gato? No soy indeciso, no sé cuál elegir Mirá, cualquiera de las dos le va a quedar bien Ahora, es tan difícil que tomes una decisión ¿Qué digo o qué no digo? ¿Qué hago o qué no hago? Falta que le preguntes a tu psicóloga ¿Pero qué te pasa, loca? Avivate, flaco ¿Te pones celosa que le regale algo a Melody? Yo celosa de vos No te toco ni con una rama, nene Yo no te toco ni con que te larguen, rama Eh, eh, pará un poco, coge pa No sé, ¿qué le pasa? Un brote de tumbero le agarro ¿Y vos? Dale, decime cuál es el hijo Esta es la más linda, Ata Gracias, Ata ¿Qué? Eso Que me abro de mano Sos una grasa Nos traicionaste ¿Te la creíste? ¿Groncha resentida? ¿Por qué no se matan, che? A vos te voy a matar, tarada ¿Ya ves qué? Ellos te van a matar Y yo te odio con toda mi alma Solista, ¿a quién te crees que sos? No, ¿a quién se crees que son ustedes? Que soy menos que ustedes Sos de cuarta, sos una desagradita Pero, ¿por qué no se le haces esperado? Esperado que termine la bestia pop Claro, ahora lo matás, tumbera, sucia Tumbera, pero tengo el hijo propio, Gil ¡Ay! ¡Ay, mi hijo propio! ¿Vos sabés lo que va a ser? ¡No me creo! ¡No, me leé la posta! O me van a decir que no soy la que mejor canta de los cinco ¿Pero qué cantas, bro? ¡Venga! ¡Vos pajarios, estás bien! ¡Ay, mi hijo de la escuela! ¡Ay, mi hijo de la escuela! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí va! What's wrong with the world, mama People living like they ain't got no mama If you only have love for your own race Then you only leave space to discriminate And to discriminate Only generates hate And when you're hate Then you're bound to get all rest Desconfianza, envidia, resentimiento Todas esas voces incuriantes con las que nos atacás Todas se callan cuando entra la esperanza Todas las miserias que despertás están ahí Dentro de nosotros Listas para salir Pero vos habías preguntado dónde está el amor, ¿no? También está en nosotros En lo más profundo ¿Me vas a contar para qué nos reuniste? Me estoy muy bien de la intriga Bueno, vení a ver ¿Qué pasó? Vamos a ver qué nos viene a ver la tía Cielo Bueno ¿Qué es eso? Sí, aquí, vamos a ver ¿Qué nos vas a mostrar? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ella es Paz Mi hija La hermanita de Esperanza Mirá Mirá, Hopi Tu hermanita, mírala No se parecían en nada, pero es tu hermana, mirá Porque cuando logramos acallarte Solo queda eso Esperanza Y paz Y por supuesto Amor ¿Cómo que casi la mata a Mara? Juan Cruz se mete en su cabeza y le da órdenes ¿Pero cómo no lo sabés de antes? Si vos no tenés los mismos poderes que él No, Tacho, es distinto Él es un ser oscuro ¿Y Salvador? Salvador es una víctima más Juan Cruz se mete en su cuerpo Pero él es inocente Como Tiago ¿Esto pasa en serio? Este tipo tiene un bicho Así como un alien adentro del pueblo ¿Qué es esto? Salvador tiene que estar preso Ese tipo es un peligro para todos Chicos, Salvador no es el problema ¿Y quién es el problema acá, cielo? Tiago ¿Y qué? ¿Se siente mal? ¿Y qué hacemos? No sé Tiago tampoco es el problema Pero a Tiago sí Hay que ayudarlo que esté bien Sí Porque si él se siente mal Se siente culpable Su alma se va a quebrar Y ahí sigue quebrado Juan Cruz se puede meter en él No No es un velorio No, velorio no Es mi cumpleaños A ver, permiso Es mi cumpleaños Yo nadie me dio ni un beso Ni me hizo una tosta Ni nada Sí Sí No, feliz cumple Mi amor, feliz cumple ¿Cómo no vos olvidás tanto? Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Gracias Gracias Mi cumple Mi cumple Mi hija Mi cumple ¿Qué más? ¿Qué más, paisaíos? ¿Qué más? Porque me arruinaste la fiesta sorpresa A mí se me había ocurrido Vamos, ¿eh? Ay Ay Ay, ¿qué? ¿No me creés? No Chicos ¿O no que yo le había preparado una super fiesta sorpresa? ¿Eh? 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 ¿Cómo mentira? Si no, mirá Mira el regalito que te dice No, no, primero el mío Primero el mío ¿Eh? ¿Eh? Esa capricha es mi No, es medium 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 Rara Sí, medio chiquita es, ¿no? No, se agranda Regalo Hay regalitos Bueno, bueno, paren, paren Después nos ves los regalos Tomá Mirá Mirá Perrumpen Guarden Paren Ahora les voy a explicar Cómo se Cómo se festeja un cumpleaños En el campo ¿Está lista? ¿Está vos? Sí Pero qué ¿Qué? Jugando Sí, sí Pero Barones contra mujeres La revancha En parejas Haciendo las prendas Que tocan aquí ¿Entienden? Yo le doy los papelitos Y le doy los papelitos Y lo voy a entrar Y el que gana Se gana Gana ¿Eh? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Un choclo ¿Qué es? Ay Chico, pero es un choclo Que mentira No, pero bueno, es No Pero pará, tefis Choclo es para ganar Basta Vamos, chico Leal y ayudar Otra cosa Me choclo Tres, tres empates Fue un empate Porque ya lo pido morder a Simón Porque si no hubiésemos ganado a nosotros Yo lo mordí, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Me mordió? Ay, me hicieron los papelitos Se empalomaron Eh, bueno, bueno Desempatamos Y dale Dale ¿Vos probaste la manzana prohibida de la gitana? ¿Qué, volvieron? No, ni pienso seguir remándola Ah, muy bien, gordi Te querés matar, cachín Eh, chicos, bueno Yo me voy a atender a unos proveedores Salvar No Ay, mira cómo va ¿Cómo va ese pat a vos? Ay, con Malambo ¿Rocarrón? No, Gaucho, Malambo Hay que ponerse en dos equipos Y bailar El que más tiempo va a estar bailando gana No, esperá Pero vamos con todo el niño No, queridito Porque vamos a bailar arriba de Los banquitos Bailar ¡Banque! Ay, ya me voy a lastimar No, 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 no 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 Corazón latina O dicho americano Cora, con la palo Corazón latina O dicho americana Ganas Panalabana Sentimiento de manana Panas Convejo el triunfo El sufrimiento Que a mi gente le ha costado dado Aquí a mi mente Mismo ha fotado Mi barrio del vedado Represento Y aquí va a ti Luis de Gracie Corazón 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 El amor Lleva sentimiento y fe Fueron tantos años Se estaban doblando El corazón Corazón Llegaron los novios. Porque la vida real vendría a ser más un gato que las tiras. No, cualquiera. No hablo de gato. Lo de gato sí, digo, este casamiento me parece cualquiera. No, Mar, es por la historia, ¿entendés? Se conocieron en un circo. Ella cuidaba jirafas y era un payaso. ¿Sabés por qué a mí me meten en estas payasadas? Vení, checa, vení. Necesitamos juez de paz. Igual no te preocupes que te quede la nariz. Te voy a mojar la nuca, ¿sabés? Ahí está. Tal cual, tal cual tiene razón camina en dueña. Este casamiento muere al nacer porque ella no lo valora. Bueno, bueno, tampoco están así, chicas. Yo no le hice nada, Melo y María. Ah, no, Pablo Simón no. Miren ustedes, ojo, amigo. Se está grabando, ¿eh? Está eso ahí, está eso ahí. Dice, grabando, dice acá, ¿eh? ¿A quién se aprecha? No sé. Una fiesta. Para vos y para los chicos. Sí. Porque se reportaron con nosotros. Sí, la hicieron el aguante mal. Sí, claro. No, no es nada formal, pero es una manera de decirles gracias. Y como bueno, o sea, no está bueno vivir de arriba. O sea, hay un par de temitas en consignación, como primero cuidar la billetera un poco. No, mentira, chiste. Igual hicimos dos fiestas para chicar los gastos. ¿No se quita? ¿Qué otra fiesta? Sí. La despedida de los raros. Sí, se entrega. Ajá. ¿Cómo está bien? Sí. Bueno, sí que pasa que hay un poquito. ¿Se... se entrega, Tina? Por eso estaba tan raro. Pero bueno, que festejar, ¿o no? Sí, sí. ¿Cómo? Ah, no. No, era otro chiquecito, estoy gracioso. Sí. Eh, justina. Mmm. Mmm. Cuenta de esto ahí. No sé, Pacel. ¿Qué es eso? Cuenta. Esa ¿esa? Una. Cuenta. 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 Cuenta.